El equipo ha hecho una temporada muy buena, hemos sido muy regulares. Desde el primer día hasta el último hemos sido líderes. Y creo que el trabajo es sensacional, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, como de la directiva, la afición que nos ha apoyado hasta el final. Pero obviamente sí que han habido algunas semanas, afortunadamente han sido pocas, pero sí que han habido algunas semanas que no se ha ganado. Y el equipo estaba jodido, pero siempre nos hemos mantenido unidos. Con el objetivo claro en la cabeza, todo el mundo que vino al equipo desde el primer día sabía cuál era el objetivo y que todos teníamos que sumar. Y llegando juntos hasta el final se ha conseguido. Hay que ser ambiciosos, tenemos suerte de que tenemos detrás un proyecto muy fuerte que está apuestando por el club, que se están haciendo las cosas muy bien, que a los jugadores nos han cuidado un montón. Y yo creo que eso lo tenemos que demostrar en el campo y no hay que tener miedo a nada. Hay que ser ambicioso, con humildad. Pero creo que haciendo las cosas así en Elda se puede hacer algo bonito. El partido yo creo que fue con mucho respeto por parte de los dos equipos. Sabíamos los dos lo que nos jugábamos, sabíamos los dos que si nos perdíamos subíamos. Y creo que ninguno quiso arriesgar. Los dos hicimos un partido serio en defensa, sin arriesgar, en exceso con balón. Y al final una fiesta para los dos equipos y para la afición, que es la que más se lo merecía. Bueno, pues ahí se desata todo. ¿Te acuerdas de todo lo que has pasado durante el año? De todos los momentos buenos, pero también de los momentos malos. Porque al final una temporada tiene de todo. Y es un momento en el que se te vienen a la cabeza un montón de recuerdos. Y yo solo pensé en celebrarlo con mis compañeros, que nos lo habíamos ganado semana tras semana. Y la verdad que te puedo decir que fueron las dos o tres horas más felices de mi vida, seguro. Desde siempre mi padre y mi familia siempre me han inculcado el amor por los colores. Yo siempre he sido muy deportivista, me he recorrido toda España viendo al deportivo. Y tuve la suerte de estar en Girona, en el Ascensio 2006. Estuve contra Formentera también. Y a la tercera me ha tocado a mí jugando en el equipo. Ya te digo, para mí el momento más feliz de mi vida, sin ninguna duda. Y es un orgullo poder jugar aquí, poder representar a este club y poner mi granito de arena para haber conseguido un ascenso que esperemos que sea la primera piedra de un largo camino. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque en Elda, al final todos los años en todas las plantillas siempre había algún que otro jugador de Elda. Pero yo creo que este año ha sido de verdad el año en el que nos hemos consagrado varios jugadores eldenses. Y yo creo que eso de cara a los chavales jóvenes y a la cantera es muy importante. Que vean que el club apuesta por ellos. Y bueno, pues para la gente de Elda, en mi caso y en el caso de mis compañeros, pues esto para asegurar que es un auténtico honor poder formar parte de esta plantilla y haber ascendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!